Con el permiso de todas las autoridades, gracias señor presidente, permítame, señor congresista, por haber tenido oportunidad, como usted lo acaba de mencionar, como presidente de la Junta, hacerle un presente de agradecimiento cuando se hizo posible que la Comisión Agraria junto con sus congresistas fuera posible declarar en emergencia, de acuerdo al decreto supremo el número 073 del documento de la PCTN. Señor congresista, doctor, gracias de todo corazón por la ayuda que da a más de 12.000 usuarios de esos sectores que pertenecen en el riego del sifón de esa mano. Permítame hacerme presente en nombre de la Junta de Usuarios de este pequeño recordatorio que va todo el sentimiento de nosotros los agricultores. Gracias, señor congresista. Gracias. 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 Buenos días con todos los presentes. Señor Congresista, bienvenido a mí el Tandazo, presidente de la Comisión de la Ley de Comunidad. En nombre del presidente de la Ciencia de la Piura, gobierno regional y de los usuarios del país de Chira, queremos darles las gracias por el apoyo decisivo para que se declaren en la presencia y se puedan construir en Sincón Samad. Y los mediante seguro a finales de noviembre podrán estar terminados. Y los muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.